El daño que usted está ahora mismo, que le están haciendo de las jardineras, que veo como que le echaron veneno para destruirle todo eso, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo me di cuenta esta mañana, como a las 7 de la mañana, y yo pensé que eran los empleados, pero cuando me reúno con ellos dicen que no, el pueblo me ha dicho que fue un joven que lo mandaron a que quemara la mata. Yo tengo cámara, ahorita lo voy a rectificar con la cámara, pero me dicen la gente del pueblo que fue un señor que lo hizo. ¿Cómo ve usted estos daños que le está realizando a usted en su gestión? Bueno, para mí no es a Dulce que le están haciendo el daño, es a la comunidad, y esas matas son compradas con el dinero del pueblo, que yo creo que aquí no debieran hacerle esos daños a la comunidad, porque es embelleciendo nuestra comunidad. Y si tienen algo contra mí, pero que no lo manifiesten, con la mata. ¿Puede ser el paso que usted va a dar ahora? Bueno, que lo voy a someter a la justicia, porque hace como dos años que alguien me robó la mata y se comprobó en la cámara, y para no hacer un escándalo se quedó así. Pero hoy le vamos a entrar en mano dura. Ok, muchas gracias. Eso lo están haciendo porque ve que usted está trabajando, vea. Yo ni sé por qué.